Hola, ¿qué tal? Yo soy Saúl Castro, artista oaxaqueño. La inquietud de pintar siempre la he tenido, pero por motivos de la escuela y de los papás que querían que sobrello haya otra cosa, pues fui tomando otro rumbo, pero realmente la inquietud siempre estuvo ahí. Cuando yo me entero que está la Escuela de Bellas Artes en Oaxaca, porque no lo sabía, ese mismo día fui. Sí, era una opcional de la UAPU. Me inscribí al otro día y desde entonces estoy en la universidad, fue en el 88 más o menos. Y bueno, es parte de cómo entré a Bellas Artes. Conocí a mis maestros, mi maestro José Luis, un maestro de dibujo, al maestro Taquera, que fue mi maestro de pintura. Y bueno, los demás maestros que siguieron conmigo también dándome acuarela, óleo y un poco de grabado. Pero realmente con el que tuve más contacto siempre fue con el maestro Taquera. Con él convivimos muchas aventuras, en los viajes, con él para poder experimentar lo que era la pintura. Él que nos transmitiera de su propia forma de vivir la esencia de pintar, de ser pintor, de vivir para el arte.